hola que tal my youtube hoy espero que les estrenó la canción eva cantada por jay jay se estrenada por otro canal así llegue todos atentos a las 8 de la noche hora colombiana a las 8 y voy a estar subiendo la letra de este canal así que todos atentos voy a subir la letra de este canal así que todos atentos voy a subir la letra de este vídeo es un nuevo contador para que no se lo pierdan y compártelo con sus amigos para que también contenidos voy a subir la canción ya maraví la cantada por jay jay gracias con un nuevo día tal de noche chau